¿Qué es la delimitación de tramas? En los códigos de bloque hacíamos grupitos de 4, de 8, tal. Hay muchas cosas que no son de natural agrupables. Por ejemplo, cuando hablamos, ya sabéis, cuando hablamos al teléfono, el teléfono con nuestra voz va haciendo paquetitos de un byte. Podría mandar los bytes conforme se van produciendo sin esperar al siguiente. Y sin embargo, nuestro teléfono se molesta en agrupar varios bytes de conversación, varias muestras y mandarlas juntas. Bueno, pues esa necesidad se plantea por el control de errores. Si no agrupamos los bits, no podemos luego comprobar si han llegado bien o han llegado mal. O llegaríamos al absurdo de que para cada bit, para su comprobación, tendríamos que emplear otro bit, que sería una verge de inaceptable, ¿vale? Del 100%. Y entonces, para eso necesitamos construir agrupaciones que denominamos tramas. Y entonces, aquí el problema que se plantea es, ¿cómo fijamos la frontera de una trama con la siguiente? Claro, el que lo envía lo tiene claro. Manda una, luego la siguiente, pero ¿y el que recibe? Si van pegadas, tiene que saber dónde acaba una y dónde empieza otra. Y eso a veces no es trivial. Pues se han empleado varias estrategias. La que a uno se le podría ocurrir, como más sencilla, es poner un primer campo en la trama que diga lo larga que es esta. Imaginemos que las tramas puedan ser de máximo 65.000 bytes. Pues ponemos un campo de 2 bytes, al principio, que dice la longitud de la trama. Ya sabe el receptor, leyendo ese campo, dónde tiene que cortar para la siguiente. ¿Vale? Bueno, esquemáticamente sería algo así como esto. En este ejemplo, se supone que es un dígito que dice la longitud. Este dice 5. ¿Vale? Este dice otro 5. Pues vale. Ahora aquí este dice 8. Pues hasta aquí y así. Vale. Todo está muy bien. Salvo cuando hay un error y un byte, por ejemplo, desaparece. O cambia de valor. Si este 5 se convierte en un 7, el receptor interpreta que esta trama tiene 7 bytes de longitud y ya todo es un desastre a partir de ahí, porque ya no va a interpretar correctamente la información. Entonces, se intenta evitar este tipo de situaciones donde un error aislado se convierte en una cadena continua de errores a partir de ahí. Por eso esta estrategia no se utiliza nunca. Otra estrategia, que esta sí que se utiliza, es poner una determinada secuencia de bits que reservamos para indicar principio o final de la trama. Lo que se llama una secuencia delimitadora. Es decir, todos los sistemas actuales, excepto los de, o sea, en red de área extensa, en red local no, pero todos los sistemas actuales de red de área extensa utilizan esto o una variante de esto. Y utilizan siempre todos la secuencia 0, 6, 1, 0. Esa secuencia está reservada para delimitar el principio y el final de una trama. ¿Qué sería nuestra trama de antes? La cabecera, la cola con la carga útil en medio, pues un 0, 6, 1, 0 y un 0, 6, 1, 0 al final. Si hubiera otra trama detrás, el mismo delimitador de final sirve de principio de la siguiente. O sea, si van concatenadas no hace falta poner otro delimitador atrás. Pero la cuestión interesante es, ¿y qué pasa si dentro de los datos a transmitir aparece un byte que contenga, o una secuencia que contenga 0, 6, 1, 0? El receptor erróneamente podría interpretar eso como el final de la trama. Y esto es el eterno dilema siempre con el tema este. La solución es muy sencilla. Es el que transmite justo cuando va a transmitir, o sea, que se encarga de poner los delimitadores de inicio y final, cuando transmite los datos de dentro, si detecta que entre los datos aparecen 5 unos seguidos, automáticamente mete un 0 detrás, sin que nadie se lo pida. E inserta un 0, un 0 adicional, para evitar que en los datos aparezca una secuencia de 6 unos seguidos, que podría ser el principio de un problema. ¿Vale? A la que ve el quinto ya no espera más, mete un 0. ¿Y qué hace el receptor? El receptor, cuando ve 5 unos seguidos, sabe y ve un 0 detrás, sabe que ese 0 es trampa. Ese 0 está añadido y lo quita. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Si tú quieres enviar esa secuencia, el transmisor lo que manda realmente es esto de aquí. El receptor lo que hace es quitar... Me parece que las flechas están mal apuntando, ¿vale? Pero bueno, desplazaros eso un poquito para la izquierda, ¿vale? De quitar esos ceros que están ahí mal apuntados y genera la secuencia original. Fijaros que cuando ve 5 unos seguidos, quita el 0 detrás. Si ve 5 unos seguidos y hay un sexto 1 detrás, no lo quita porque ese es el delimitador. ¿Vale? O sea que la cosa es ingeniosa y como os podéis imaginar, si de lo que explico yo no se entiende que funcione, es que lo he explicado mal. Porque esto lleva muchísimos años funcionando así. Todos los protocolos a nivel de enlace derivan de esto que es un protocolo... Bueno, en realidad esto es un protocolo estándar de la ISO del que derivan todos los protocolos de enlace actuales. El cual a su vez deriva de un protocolo desarrollado por IBM para su SNA en los años 70. Que se denominó SDLC y que fue el que inventó este sistema. ¿Vale? Y una cosa, lo he pedido. Si me hubiera 5 unos seguidos en la trama transmitida, o sea, en la trama que recibe el receptor, ve que hay 5 unos seguidos pero no se corresponde con el patrón de una secuencia final, indicaría que la trama es errónea. A ver, 5 unos seguidos, solo hay dos posibilidades. La pregunta del millón es ¿qué contiene el siguiente bit? El sexto. Si el siguiente bit es un 0, entonces estamos en un delimitador de final, de principio-fin. Estamos en una secuencia de esta. Para que sea un delimitador de final, tiene que ser un 1 y luego un 0. Sí. Pues resulta que tiene dos 1. Vale. Bueno, pues eso no lo he dicho. Pero si detrás de esta trama no hay nada más, todos se quedan mintiendo unos. Se quedan enviando unos todo el rato. ¿Vale? Esa es la solución. O sea, la secuencia de todos unos seguidos significa que la línea está desocupada, que no se están transmitiendo datos. Porque en una línea asíncrona en realidad siempre se están transmitiendo datos a nivel físico. Entonces, él está transmitiendo unos todo el rato. Y cuando vas a transmitir algo, entonces mete la secuencia de 0, 6, 1, 0 y a partir de ahí empieza. Si termina, mete la secuencia de 0, 6, 1, 0. Si detrás hay otra trama, la pone y ya está. Si no hay otra trama, se queda transmitiendo unos todo el rato. ¿Vale? Bueno, esto tampoco tiene mucha importancia a nivel de... ¿Las tramas no tienen un tamaño? Las tramas no. O sea, en principio no. Luego hay algunos casos en que sí. ¿Depende del medio o no? ¿Perdón? ¿Depende del medio o no? Ah, bueno, espera, espera, a ver, no sé si vas por ahí. Una consecuencia colateral de esto que he descrito es que los datos que realmente se transmiten... Fijaros que hay transparencia, eso sí, es un principio sagrado que no podemos infringir. Tiene que haber total transparencia con el contenido. Pero luego puede ocurrir que por el tipo de datos, por el contenido, los datos a transmitir realmente tengan que ser más que los datos que eran. Porque este sistema de relleno de bits significa transmitir más bits. ¿Vale? Pero eso es así. O sea, los datos realmente transmitidos a nivel físico pueden ser mayores. ¿Vale? No, Oscar. En las cuatro posibilidades que has puesto, no está recogida una quinta que sería a lo mejor a lo que se refería a Darío, que es que también podrían ser las tramas del mismo tamaño. ¿Vale? Y sería otra forma de... Sí, sí. En el caso de que... De hecho, esa forma existe y se denomina celdas y es la que utiliza ATM. ATM corta todas las tramas a la misma medida. Y luego pues siempre habrá un tamaño más... ¿Vale? Pero bueno, como no hemos hablado de ATM, pues no he querido meterme ahí. Pero existe una quinta forma que sería hacer las tramas de tamaño fijo. Pero eso la única red que lo hace es ATM. En Internet, en Ethernet, en redes de aire extensa normales, salvo ATM, las tramas tienen longitudes variables. ¿Vale? Un detalle aquí es que fijaros que salvo el caso de que la línea esté desocupada, nunca tenemos una situación de muchos unos seguidos. Entonces, ¿os acordáis en lo de los códigos de línea que decía por qué no nos dan miedo lo de los unos? Porque sabemos que nunca vamos a tener muchos unos. Con máximo cinco. ¿Vale? Salvo que estemos en el caso del delimitador, que entonces tendríamos seis. O salvo que estemos en el caso de la línea desocupada, que entonces tenemos todo. Pero, bueno, la línea desocupada no nos preocupa perder el sincronismo. ¿Qué más te da? Si no estás transmitiendo, no vas ni siquiera a darte cuenta. Esto era un poco enlazando con lo de antes, la pregunta del por qué no nos dan miedo los unos. ¿Siempre es así? ¿Se envía la secuencia al principio, toda la trama y al final o al principio una trama y luego una secuencia? ¿Entre dos tramas seguidas hay dos secuencias? No, una. Si son dos tramas consecutivas, empalmadas una con la siguiente, el delimitador solo aparece una vez. ¿Vale? O sea, el delimitador sirve a la vez, de final de una y de principio de la siguiente, el mismo. No se duplica. ¿Vale? Se podría duplicar, pero bueno. Este mecanismo que he descrito funciona, fijaros que es independiente de que los datos a transmitir estén en bytes o en lo que sea. Por eso se suele decir que son mecanismos orientados al bit, queriendo decir que puedes transmitir un número arbitrario de bits. Como hay muchos sistemas que están orientados al byte o que obligan a transmitir bytes enteros, entonces lo que se hace es utilizar una variante de la anterior que es un carácter delimitador. Esto que llamo aquí el flag sería el equivalente y de hecho en la práctica el carácter flag es 0, 6, 1, 0, o sea que lo han copiado. El delimitador flag es el mismo de antes. La única diferencia es que aquí ya no puedes hacer el relleno de bits porque se supone que tienes un sistema que te obliga al número entero de octetos de bytes. Y entonces aquí lo que se hace es utilizar un carácter, o sea, si el flag, si el carácter delimitador aparece dentro de los datos, se usa un carácter de escape. Entonces supongamos que los datos son A flag B, pues aparecería A escape flag B. Y el receptor cuando ve el escape, pues lo tiene que quitar. Y en el caso de que el carácter que aparece sea el escape, pues escape, escape. Y ya para los puntillosos, pues la secuencia escape flag sería esto o escape, escape sería esto. Esto es lo mismo que lo de las comillas que aparecen dentro de un texto entrecomillado. ¿Cómo sabes que no termina? Bueno, es la misma historia, ¿vale? Entonces está, como decía antes, esto está solucionado y si, digo, si veis que no funciona, o lo habéis entendido mal, o yo lo he explicado mal, porque funcionar, funciona seguro. Esto se utiliza en el protocolo que veremos al final de este tema, que es el point-to-point protocol, que es el que se utiliza en Internet como protocolo a nivel de enlace en conexiones de redes extensas. Eso es en todo lo que no son redes locales. Luego tenemos las, el último es lo que llamamos las violaciones de código a nivel físico, que es aprovechar, si el medio físico te lo permite, que determinadas combinaciones de bits están prohibidas en los datos. Y el ejemplo clarísimo de esto son los códigos de bloque que hemos visto antes, los 4B, 5B. Aquellas combinaciones que no estaban en la lista de los 16 elegidos, algunas de esas se utilizan para delimitar tramas. Y la comodidad es que no te tienes que andar montando ahí pirulas extrañas de caracteres de escape y tal, porque sabes, fijo, que eso no va a aparecer en los datos. A ver, es que esto, bueno, si me dejáis acabo, así dejamos esta parte. Y luego otra cuestión es cuál es el tamaño máximo de una trama. Esto depende de cada tipo de red. Aquí os he puesto algunos ejemplos. En Internet el tamaño estándar son 1500 bytes. Y de unos años a esta parte, la verdad es que lleva bastantes años, pero parece que se ha popularizado más en los últimos años, existe una variante que se denomina Jumbo Frames, que permite manejar tramas de más de 1500 bytes hasta de 9000. La teoría es que utilizando tramas más grandes, reduces la carga de la CPU, porque el equipo tiene que procesar menos paquetes por segundo, y reduces el overhead porque la información de cabecera y cola se reparte, por decirlo así, se diluye entre más cantidad de carga útil. En la práctica, esto tampoco ha tenido mucho éxito. O sea, la teoría esa de que es mejor tener tramas más grandes, pues por un lado, porque a nivel de overhead, los anchos de banda hoy en día la mayoría de veces son suficientemente grandes y ya con 1500 bytes el overhead es pequeño, o sea que la ganancia es pequeña. Y a nivel de CPU, pues existe ganancia, pero como el proceso a nivel de enlace está muy descargado ya en la interfaz, en el hardware de la interfaz, el rendimiento también es pequeño. Entonces aquí hay, digamos, opiniones a favor y en contra. Pero bueno, esa es la situación. Y aquí os he puesto algunos de los tamaños típicos. Como la mayoría de veces los datos nacen o mueren, o ambas cosas, en un equipo que tiene red Ethernet y la limitación estándar de Ethernet son 1500 bytes, la mayoría de veces, aunque los datos viajen por otras redes que permiten tramas más grandes, pues nos quedamos con los 1500 bytes y ya está. Porque lo que no hace el nivel de enlace es agrupar datos para construir tramas más grandes. Bueno, en esta diapositiva os he puesto las ventajas e inconvenientes de las tramas grandes y las tramas pequeñas. Evidentemente, lo que aquí son ventajas, pues aquí son inconvenientes. O sea que en realidad esto y esto es lo mismo, esto y esto es lo mismo. Pero bueno, para que quede claro, se me ocurrió ponerlo de esta manera. Bueno, hay otra cosa y es que cuando hay una tasa de error elevada, las tramas grandes evidentemente son más datos que tienes que tirar a la basura. Con lo cual pierdes más. Si tienes un medio de transmisión que sabes que es muy poco fiable, puede ser interesante reducir el tamaño de las tramas. Pero eso normalmente no es controlable. Pero eso es una ventaja teórica de las tramas pequeñas. Y ya si no tenéis más preguntas lo vamos a dejar aquí. Gracias.